Iba a comprar en una tienda, cuando llegaron unas personas, y me llevaron con ellos. Desde ese día. Mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es. Axel Yavedías Rodríguez. El 10 de agosto del año 2023, yo salí de mi casa, iba junto con mis papás, cuando salí de mi trabajo. Al llegar al lugar, donde me bajé junto con mis padres, en Pozo de Gamboa, Pánuco Zacatecas. Entramos a una tienda, yo iba a comprar, cuando llegaron personas desconocidas, y ellos me puse mi libertad. Hasta el momento no se sabe nada de mí. Y desde ese momento, mi familia no ha dejado de buscarme, y no parará, hasta encontrarme. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.